Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal. Estamos de regreso con Fuki, así es. Pero antes que nada, decir que este video es posible gracias al apoyo de mi gran amigo El Macuachito. Muchas gracias amigo por ese tremendo apoyo y por la última donación. Y me pide acá mi amigo El Macuachito que reaccione a Fuki, pero lo que entiendo yo es que es otro proyecto aparte de la buena de Fuki. Esto no vendría siendo Fuki Comune, sino que Fuki a secas. Y esto es en 2020, es reciente. Esto es parte de un disco que se llama Fuki Fest 2020 Live at Kinema Club. Esto me imagino habrá salido como audio y también como un Blu-ray o DVD, porque esto es un extracto de la canción Bloody Rain. Y la alineación de Fuki en este caso sería ella misma, Fuki en la voz, tenemos a Mao en teclados, tenemos a Atsushi Hasegawa en bajo, Shuhei en batería, Isao en guitarra y Jill en violín. Así es, Jill de Unlocky Morpheus. Y bueno, no queda nada más que reaccionar amigos. Vamos con Bloody Rain por Fuki. Y bueno, no queda más que reaccionar amigos. Bueno, como siempre Fuki impecable en la voz, con su sello, con sus vestidos característicos, con su look siempre ad hoc, con sus faldas que a mí me encantan, su estilo bien femenino. Y además se nota mucho la voz de, o sea, la mano de Mao. Así como en su proyecto Fuki Comune, acá se nota mucho su arreglo, su diversidad en sonidos. Y la verdad me encanta cuando veo que está Mao en alguna canción, me gusta porque ya sé que me voy a encontrar con algo agradable. Y bueno, ya lo he dicho antes, y lo conocí hace poco. Él es un tremendo músico y también colabora estrechamente con los Bites. Así que tiene un gran nombre, un buen prestigio allá en Japón. Y en general la banda suena muy a Lucky Morpheus esto. Bueno, además está Jill y todo eso, pero... A ver, tengo una duda. Voy a aprovechar esta instancia justo que estoy hablando del género musical o del sonido de estos chicos. Que generalmente cuando un artista tiene un grupo o un proyecto solista o lo que sea, y abre un proyecto paralelo o varios proyectos, generalmente lo hace con el afán de descubrir nueva música, de expresarse de distintas formas y todo eso. Pero acá veo que, por ejemplo, tomando Fuki, Fuki Comune y Unlocky Morpheus es muy parecido todo. Es como todo un power metal melódico. Y no es una crítica, sino que es como una pregunta. ¿Por qué se parecen tanto? Porque, bueno, con Dollbox sí tiene un sonido bastante característico y que se aleja un poco de la tónica acá de estos grupos de power metal. Pero me asaltó esa duda en un momento. ¿Por qué se parecen tanto los proyectos? Aunque eso sí, musicalmente son muy muy buenos. ¡Suscríbete al canal! También me doy cuenta que en algunas partes del coro hay otra voz de Fuki de fondo, seguramente en la base. ¡Suscríbete al canal! 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 Muy clásica, muy docta la tenida de Chiri. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mucha calidad hay acá, la verdad. Bueno, una vez leí en los comentarios por ahí no sé en qué video que alguien me dijo de que Fuki no se juntaba con la chusma. O sea, no fue así, pero me dijo que no se juntaba con cualquier músico. Y se nota que en todos sus proyectos siempre hay muy buen nivel. Acá, además del nivel de cada uno de los instrumentistas, también me fijé una cierta línea melódica con ciertos tintes de música clásica y además de música tradicional japonesa. También tenía algo de aquello. Me gustó mucho. Y bueno, Mao también me encanta su mano en todo lo que lo he escuchado. Un tremendo músico. Y Fuki, impecable, como siempre, en la voz. Y como frontwoman. Además. Así que voy a quedar con las dudas o sí de de esto de Fuki. ¿Es otro proyecto además de Fuki Comune? La verdad es que estos chicos no paran. Tienen proyectos para parar un tren como dicen en España. Y bueno, le doy las gracias a al macuachito por esta recomendación y por esta nueva reacción. Y nos veremos en una siguiente en un siguiente video de reacción por acá en el canal. Cuídense. Adiós. Adiós.